Se me ha tenido el mismo problema a la misma edad y creo que el periodo de inactividad no es bueno, pero no es tan malo. Tenemos que pensar positivo. 25 de octubre de 1981, a los 22 años, Carlo Ancelotti en Roma Fiorentina sufrió la misma lesión que Gesé. El entonces jugador de la Roma enseguida notó el dolor y dio el cambio. Carlo no tenía dudas. Le sacaron del campo inmediatamente. Imágenes que recuerdan a las de anoche de Gesé. Por eso el míster sabe que hay que ser positivos. Creo que el periodo de inactividad no es bueno, pero no es tan malo. Tenemos que pensar positivo. Ancelotti no ha olvidado aquella tarde trágica para su carrera. Su hurlo de dolor entra en todas las casas de los apasionados de calcio y es como un puño en el estómago. Pero de aquello aprendió una lección que ahora le servirá a Gesé. En el fútbol esto llega, puede ser un momento importante para él para disfrutar este momento de dificultad, mejorar el carácter. Más de 30 años después, el míster italiano revive su calvario.